Nos ubicamos en un mundo en donde existen los invocadores, quienes básicamente pueden manejar y convocar espíritus de todos los elementos. Sin embargo, hay dos bandos enemigos, quienes quieren conseguir poder para dominar la realidad y cambiar la voluntad, y por el otro los vigilantes, quienes básicamente se encargan de mantener el equilibrio y la paz. Y a todo esto, nuestro protagonista se encuentra en el medio, ya que desconoce ambos bandos, y se ve incluido sin querer al invocar a un espíritu que resulta ser una diosa milenaria, por lo que pronto llama la atención de los invocadores del más alto rango. Y en sí, todo comienza cuando se revela que en el mundo hay leyendas de espíritus que realizan progresas increíbles. Sin embargo, se dice que todas esas leyendas son simples historias que se olvidarán con el paso de tiempo. Seguidamente, conocemos al protagonista, allí, quien se encuentra acostado en el césped bajo la sombra que da un árbol. Es entonces cara con su gato mascota, llamado Meow Woo. Luego de esto, se da cuenta que debe regresar a casa para hacer sus tareas domésticas, y en el camino dice que tiene 16 años y no tiene muchas aspiraciones en su vida escolar, afirmando que desea abrir una tienda de música en donde se vendan más que nada discos y merch. Y mientras cuenta lo poco que le importa la rutina normal, vemos que le salva la vida a un niño inquieto y insobediente que por poco es atropellado. Por lo que ya estando en su casa, el protagonista va directo a la cocina en donde se pueden hacer sus cenas. De esta forma recuerda como su padre le dijo que él sería el rey de los fideos, ya que sabe hacer sopa y cualquier tipo de platillos como nadie. Además de que su madre siempre le decía que con sus comidas podía conquistar incluso a los dioses. Seguidamente se puede ver que el protagonista termina de cocinar, y dice que posiblemente el platillo es el mejor hasta ahora. Aunque justo en ese momento un portal aparece detrás suyo, y de hoy le emerge una chica con un aura divina de pelo rosa, la cual se le queda viendo. Cosa que hace que Aji se sorprenda y perda el control de sus manos, por lo que obvio su plato de sopa termina cayendo. Sin embargo la diosa se convierte en un chibi volador, y logra evitar que los fideos toquen el suelo. Luego de aquello se los come y se presenta como Dora, afirmando que es un espíritu invocado, pero no obstante Aji se enfada y se asusta. Así que Aji la saca por la ventana, pero Dora vuelve a ingresar atravesando las paredes. Y después de varios intentos más, en donde la meten en el oro, Aji se termina dando por vencido, y decide escuchar lo que Dora tenga para decir. Así que le prepara un tecito para poder charlar de mejor forma. De esta manera le pregunta quién es, qué es y qué hace acá. Ante lo cual Dora dice que es un espíritu de una era ancestral, presentándose nuevamente y afirmando que está ahí porque le invocó al preparar aquellos fideos. Seguidamente explica que su forma completa es su versión adulta, pero dicha apariencia le consume mucha energía, por lo que ahora se mantiene en su forma chibi que le permite relajarse más. Sin embargo Aji decide no seguir escuchando aquello, y se va a clases, afirmando que llega la tarde. Es entonces que la pele rosa lo sigue, diciendo que puede concederle todo lo que desee, desde poder, carisma o fama. Pero el protagonista no se encuentra interesado, mencionando que no desea meterse en ninguna cosa rara. Por lo que ya estando en clases, Dora lo sigue molestando, pidiéndole que firme un contrato con ella, pero el protagonista la ignora y escucha sus clases. Sin embargo, el espíritu del pelo rosa lo sigue incitando, y lo termina haciendo gritar, lo que hace que el profesor piense cualquier cosa, y termina regañando al prota. De esta forma nuestro muchacho sigue en la clase, mientras que Dora hace toda clase de cosas cerca del profesor. Y es ahí Kaji concluye que él solo puede ver al bicho rosado, así que decide salir de la clase a tomar un poco de aire. Y en medio de esto se puede ver a una chica de cabello corto y cabello rosa con una carta de amor, y parece que está esperando al protagonista, por lo que se emociona al verlo pasar. Seguidamente se acerca para darle la carta, lo que hace que Dora se emocione y se ponga molesta sin querer, y obviamente que esto enfurece a Ji, quien la manda a callar además de insultarla. Y como solo él puede ver a la diosa, pues la chica de pelo corto malentiende todo y se va llorando, lo que hace que Dora haga un comentario que enfada aún más a nuestro muchacho. Ya por la tarde se puede ver que Dora está tomando la siesta debajo de un árbol, es entonces que aparece allí y le da muchos dulces y snacks, cosa que hace que ella se emocione, pero pronto se decepciona cuando el protagonista le pide que se vaya, ya que desea tener una vida normal y muy tranquila, por lo que entonces cuando la diosa escucha aquello, adopta su forma original, o sea la de una mujer esbelta, y da un discurso que parece conmover a nuestro muchacho, además de pedirle como última cosa pasar el mayor tiempo posible con él, agregando que los espíritus y maestros terminan deembolando por el mundo como almas en pena. Es así que de esta manera ambos pasean por el parque, y ella le comenta que el mundo alberga muchos secretos, afirmando que todos los humanos pueden invocar espíritus, y tras mostrarle como ella ve el mundo, le revela que solo unos pocos elegidos pueden usar el poder espiritual, y dichas personas son llamadas invocadores, por lo que ya cuando llegan al árbol que vimos al comienzo, ella activa un poco de poder oculto a Nai Ji, y con ese buff, él logra levantar aquel árbol como si nada, además de encontrarse con Miao Wu, quien por suerte no salió lastimado en ese instante. Seguidamente ella le dice que los invocadores tienen el poder para salvar o destruir el mundo, además de poder explorarlo como nadie al conocer su verdadera naturaleza, así que le cuestiona a nuestro muchacho si quiere ser un invocador y conocer la realidad, ante lo cual el protagonista se muestra convencido y dice que si, por lo que en definitiva hace un contrato espiritual con Dora, quien celebra y le dice que cayó en su trampa. Sin embargo el protagonista decide no molestarse, y supone que era algo que debía pasar, y al escuchar aquello Dora se sube encima de su espalda y activa sus alas, haciendo que allí vuele por la ciudad cerca de los edificios, aunque para su mala suerte ella se queda sin energía, por lo que comienzan a caer y por muy poco no la cuentan. Ya cuando regresan a casa ambos se curan las heridas, pero se corta la luz, ante lo cual Dora usa los poderes curativos que allí tiene ocultos, y crea una esfera de luz azul brillante, la cual se le va por el cuarto y se deshace dejando restos por todos lados, los cuales terminan curando las heridas de los dos. De forma natural él quiere saber más sobre ella, ante lo cual ella se dispone a contarle toda su historia, aunque solo tiene pequeños rezagos de una guerra entre dos facciones de espíritus, además de varios recuerdos en donde se encuentra la prisionera, por lo que no logra recordar nada con precisión, y se queda dormida producto del cansancio, así que allí la ropa y se encuesta a su lado, pensando en su nueva vida como invocador. Luego de esto se puede ver que ambos van por un parque en donde hay una cancha de básquet, y por su lado Dora toma sol con su apariencia original, lo que hace que el protagonista se ruborice y le cuestione si es necesario que esté vestida así, así que ella le responde que solo él puede verla, descartando todo este tema. Seguidamente aparece un bichito planta, quien se traga a Dora y la lleva hacia algún lugar, así que allí persigue al bicho y le cuestiona por qué no se salva sola, ante lo cual Dora dice que sus poderes se debilitan si no está cerca de él, y en medio de esto se puede ver que el bicho planta lleva allí hasta un festival escolar, en donde los clubes tienen sus puestos, así que el protagonista ingresa a la escuela a la que asiste para salvar a Dora, pero pronto se toma con un grandote, que dice ser el hermano mayor de la chica de pelo corto y rosa, que nuestro muchacho rechazó sin querer hace unos días, es entonces que el chico le pide a su hermana que muestre su determinación, ante lo cual ella rompe varias tejas con un golpe esperando impresionar a nuestro muchacho, quien no entiende un carajo de lo que está pasando, pero pronto grandote le dice que tiene otra chance para invitar a salir a su hermana, sin embargo el protagonista está apurado y corra a buscar a Dora, quien cada vez se debilita más. Seguidamente se topa con un chico de anteojos llamado Stan, quien lo invita a ser parte de su club, en donde investigan cómo tener poderes, pero allí no lo escucha y sigue caminando pisándolo en el proceso. Es entonces que el protagonista ve al bicho planta y se lanza sobre él, aunque pronto se da cuenta que se equivocó y se trata de una persona con un disfraz, así que sigue su búsqueda y llega al sitio en donde está seguro que está Dora, sin embargo ella se comunica telepáticamente y le dice que se está quedando sin energías y perderá el conocimiento, así que nuestro muchacho decide provocarla mencionando que si la deja ahí, podría quitársela de encima, cosa que la hace arder y comienza a moverse dentro de la panza del bicho planta, haciendo de esta manera que nuestro muchacho pudo ubicar al bicho. Entonces ya cuando Dora se libera, ataca brutalmente al monstruo, quien termina escapando, así que allí decide seguirlo, y de esta manera se encuentra con su maestro, que no es otro que una chica de cabello negro y mirada fría, quien se dispone a irse, pero Dora la ataca, aunque la joven desaparece al tacto. Seguidamente se puede ver que Dora se pone como loca, así que allí le pide que guarde la calma, cosa que ella hace y le cuestiona cómo la encontró, ante lo cual nuestro muchacho responde a que aquel bicho planta estaba dando vueltas, y en ese momento recordó lo que ella le dijo sobre que los espíritus no suelen alejarse de sus maestros, por lo que el único sitio en el que podía estar la criatura era el área verde de la escuela. Seguido de esto, afirma que tampoco quería enfrentarse a ella, al ver que seguramente pertenecía a la familia dueña de la escuela, y cuando Dora escucha lo anterior, se emociona, y le dice que es un gran detective, aunque allí se mantiene humilde, y dice que en realidad todo fue una coincidencia, y al mismo tiempo se revela que el abuelo de aquella chica, o sea el director de la escuela, quiere que ella se acerque al protagonista, por lo que la regaña por haber fallado hace rato, así que la joven promete ser más directa la próxima vez. Entonces durante el receso, ella se acerca al protagonista y le deja una nota en su mesa, cosa que sorprende a todos y la leen antes que él. El caso es que se terminan asombrando, cuando descubren que aquella chica, quien la reunice con él, asólas en el bosque. Entonces ya cuando las clases terminan, se puede ver que los compañeros de allí deciden seguirlo para ver todo lo que va a ocurrir. En el camino, él se topa con el hermano de la chica que había rechazado, quien está enfadado ya que además de hacer llorar a su hermana, ahora le quitó a su diosa, y supongo yo que se refiere a la chica de la mirada fría. Y en sí, luego ya estando en la entrada del bosque, los curiosos son detenidos por plantas, así que nuestro muchacho avanza solo, además de que se le abre un camino directo a donde está aquella chica, quien por cierto se llama Hana, la cual ataca para probar sus fuerzas. Y mientras Dora trata de buscar algún tipo de arma para que el protagonista pueda defenderse, él esquiva como puede los golpes de Hana, la cual es implacable y terminó invocando a un monstruo de árbol caminante con brazos, el cual acorrala a la diosa y obliga a nuestro muchacho a protegerla con su cuerpo. Sin embargo, él logra liberarse, ya que consiguió unas dagas espirituales. Y acto seguido, Dora lo ayuda a volar, además de darle unos zapatos especiales con los cuales allí puede avanzar con velocidad sobre el cuerpo del monstruo árbol. Ella cuando lo tiene a merced, usa sus dagas para cortarlo sin piedad. Entonces cuando le da el golpe final, el bicho cae, y allí sale vencedor, ante lo cual Dora se deberá con él, mientras que Hana ayuda a su bichito a que no siga sufriendo. Pero no obstante, la cosa no termina ahí, puesto que la pelea rosada se pone como loca y trata de atacar con su daga a Hana. Es entonces que el protagonista interviene y dice que no quiere ser un asesino, agregando que incluso si lo intentan no podrán ganar, señalando detrás. Y cuando Dora mira, se da cuenta que hay muchos más árboles monstruos. De esta forma allí dice que Hana se está afirmando que el protagonista pasó la prueba, pero Dora no. Es entonces que la pelea rosada decide vender las cosas invitándolos a comer. Sin embargo, el bichito planta de Hana le dice que no, afirmando que su maestra no es una glotona como ella, pero en ese momento se escuchan las tripas de la joven, por lo que todos se sorprenden mientras ella se ruboriza. Por lo que ahora, ya estando en la casa de nuestro protagonista, él hace un banquete que impresiona al bicho planta, y afirma que los estaban probando, ya que no sabían si eran de la facción de los malos, agregando que hay dos grupos de personas con poderes, los buenos y los malos, afirmando que ellos son los guardianes de la ciudad, y por eso quieren que allí se una a ellos. Pero en ese momento, Hana le tapa la boca a su bichito. Seguidamente, ella sale de la casa, y el protagonista la sigue. Es entonces que ella le agradece por la cena, y le da una rosa negra, presentándose como Hana y afirmando que ya lo conoce bien, pero desea saber más sobre su espíritu Dora, así que le dice que lo estará vigilando. Y al mismo tiempo, se puede ver que una chica gato tiene una pesadilla en donde su hermano desaparece de su vista, lo que hace que se despierte muy sobresaltada. Luego de esto, se ve que ella está por encima de un edificio, y varios gatos se acercan, entre ellos, el gallito del protagonista, Miyaw Wu, así que la joven decide saltar para seguir buscando a su hermano. Seguidamente de aquello, en la escuela, el protagonista ve como una jirafa mete su cabeza por la ventana, además de notar que en sí mismo todo el edificio fue invadido por animales. Seguidamente salen a la ciudad, y se dan cuenta que el lugar está igual de invadido por criaturas peludas. Y mientras allí ve la ciudad, se da cuenta que una chica está cerca de las bestias más peligrosas, así que corre a salvarla, pero lo hace de forma brusca y la termina tirando. Es entonces que le dice que está en peligro y que deben escapar. Sin embargo, la joven se pone como loca, y lo mira con una cara severa, mientras que él se da cuenta que Miyaw Wu está ahí, así que lo agarra y se pone a sacar a su mascota de aquel peligro. Pero el gato le daña la cara y se acerca a la chica gato, mientras que esta última llama por su nombre al protagonista. Y en ese momento, Dora aparece y le comenta que esa chica no es normal. Y por su parte, Han y su monstruo planta aparecen, y observan todo desde arriba de un edificio. Es ahí que se disponen a intervenir. De esta forma generan una distracción con humo y se paran frente a la chica gato, a quien le pide que se rinda y entregue su espíritu, además de someter a sus animales, cosa que la enfada y ataca sin dudar. Sin embargo, Hanna se defiende fácilmente. Y por su lado, Dora se emociona por la batalla y saca sus dagas para meterse, pero allí le dice que deben mirar un poco más para saber si hacerlo o no. De esta forma aquella batalla se desarrolla, y pronto Hanna toma la ventaja al sujetar con una raíz látigo a su rival, la haciéndola chocar a una gran velocidad con las paredes de los edificios. Pero no obstante, la chica gato rápidamente contraataca, usando una habilidad ocular con la cual logra ver en cámara lenta los ataques de raíces de su rival. Luego usa una armadura de energía en forma de oso para mejorar sus habilidades de ataque, lo que obliga a Hanna a invocar a uno de sus monstruos árboles, por lo que comienza un duelo de gigantes. Y en medio de esto, el bicho arbusto logra conectar varios golpes directos, además de aplicar un abrazo mortal que destruye el cuerpo del oso espiritual. Sin embargo, de las partes que sobraron, emergen unos lobos, los cuales atacan en conjunto al monstruo árbol. Pero es ahí que Hanna decide activar una habilidad defensiva que le generan pinchos peligrosos al cuerpo de su criatura, y usando la velocidad, atacan a los lobos como si fuera un trompo, lo cual logra vencerlos. Es entonces que aquellos lobos se vuelven una serpiente, lo que en sí genera otro duelo, el cual termina degastando a Hanna, quien ya se encuentra muy herida. De esta forma, nuestro muchacho decide intervenir, y con la ayuda de Dora crea unas cadenas espirituales, con las cuales detiene a los dos monstruos. Es entonces que la chica gato regresa a su forma original, además de revelar que ella es un espíritu invocado por Miao Wu, quien en realidad es el verdadero invocador, además de que puede hablar. Es entonces que el protagonista se acerca a su gatito, el cual está herido y decide preguntarle todo después, suponiendo que debe tener sus motivos. Y en ese momento Miao Wu recuerda la vez que conoce al protagonista, quien básicamente le salvó la vida. Y por su lado, Dora ya en el presente, le dice a Hanna y a su bichito planta que la batalla terminó. De forma natural, el bichito planta dice que quiere llevarse al gato, ya que es el invocador que causó todo este lío. Pero el protagonista comenta que Miao Wu está herida, o lo que hasta que se cure, se quedará con él. Cosa que no termina de agradar a los guardianes de la ciudad, pero termina por aceptar al ver que Dora planó usar la fuerza. Y comenta que debido a que Hanna también fue debilitada en el combate, no sería fácil vencerla. Cosa que la joven admite y termina por retirarse. Ya estando en la casa del protagonista, se puede ver que en las noticias se anuncia que los animales invasores fueron capturados con éxito. Y por su lado allí acaricia al gatito. Y le pregunta a la chica gato, quien no es otra que Miao Wu, qué es lo que hacía ahí. Ante lo cual ella afirma que quería conquistar la ciudad para que sea más fácil encontrar a su hermano, quien también es un invocador. Informándole a nuestro muchacho que los animales también pueden ser invocadores. Así que tras escuchar la historia de Miao Wu y cómo llegó a la ciudad herida buscando a su hermano, le pregunta qué es lo que quiere cenar. Ante lo cual ella dice que se ha pescado la parrilla, mientras que Dora ramen y chuletas de cerdo. Así que allí se dispone a cocinar para todos. Ya el otro día por la tarde se puede ver que Miao Wu y Dora juegan a los videojuegos. Y en eso alguien toca la puerta. Y cuando nuestro muchacho abre, se topa con unos sujetos de trajes, quienes le dicen que Hanna y el maestro quieren verlo. Así que se lo llevan a la fuerza en el helicóptero hasta la casa de la chica. Entonces cuando el vehículo aéreo aterriza, se encuentran con Hanna y su bicho planta, quien se mira feo con Miao Wu. Seguidamente Hanna los guía hasta la casa. Y en el camino ven que en el jardín hay muchos espíritus, por lo que suponen que la casa debe estar llena de invocadores. Pero el bicho planta afirma que todos esos espíritus le pertenecen al maestro. Lo que obviamente sorprende allí. Al rato todos terminan llegando a la sala principal, en donde se encuentran con el maestro, que no es otro que el abuelo de Hanna y el director de la escuela a la que asiste el protagonista. Y en ese momento Dora dice que el viejo parece normal y es sujeto a sus poderes para sentarlos como si nada. Lo que hace que allí se dé cuenta de Laura que posee el viejo. Seguidamente el abuelo de Hanna explica que en el mundo de los invocadores lo que les da poder es un cristal. Por lo que nacieron dos facciones que se enfrentaron para decidir qué hacer con ese cristal. Por un lado estaban los vigilantes, quienes querían usar dicha fuerza para mantener el orden y el equilibrio. Y por el otro se hallaban los destructores, quienes solo deseaban obtener poder y dominar todo lo dominable. Y bueno, naturalmente ambas facciones están enemistadas. Es entonces que el maestro le dice que es hora de elegir de qué lado va a estar. Pero el protagonista nos parece estar interesado, lo que lleva al viejo a decir muchas cosas de nuestro protagonista. Entre ellas que sus padres desaparecieron hace 5 años y que él fue criado por unos padres sustitutos hasta que pudo vivir solo y mantenerse. Agregando que incluso se tiñe su cabello rubio para no destacar. Y tras decir todo esto, afirma que invocar a Dora no fue una simple coincidencia. Sin embargo, la chica de cabello rosa dice que eso debe ser falso. Por lo que busca en la belletera de nuestro muchacho algo que confirme lo que el viejo dijo. De esta forma encuentra una foto familiar en donde se ve a la madre del protagonista y el cabello rubio que heredó de ella. Lo que hace que Dora se dé cuenta que el viejo sabe muchas cosas. Y como el señor quiere seguir sorprendiéndolo, dice que incluso sabe sobre la búsqueda de Miyawu, afirmando que su hermano es miembro de los destructores y es muy famoso por haber acabado con la vida de muchas personas que luchaban por la paz. De esta forma, Dora, Aji y Miyawu quedan súper sorprendidos. Ante lo cual el viejo le dice que la cena ya está lista y que después de cenar pueden elegir si unirse a los vigilantes o no. Sin embargo, en ese momento, son interrumpidos por un guerrero de armadura de roca, el cual cae como un meteorito sobre la casa. Así que interrumpe la cena y se dispone a pelear. Naturalmente el abuelo de Hana se enfrenta al guerrero, sabiendo que se trata de un miembro de los destructores. Así que combinan varias técnicas de distintos elementos con el objetivo de incapacitarlo. Pero el monstruo grandote se libera como si nada. Es entonces que el viejo le dice a su nieta que se lleva allí y a los demás, pidiéndole que lo proteja a toda costa. Ante lo cual ella lo escucha con atención y promete hacerlo. Sin embargo, cuando salen de la casa, se topan con más destructores. Por un lado, con un chico de armas que destruye a los espíritus que protegen el patio. Y por el otro, al hermano de Miao Wu, quien se enfrenta a un monstruo de fuego que protege la casa. Pero obvio que no dura nada. Y pese a todas esas muestras de poder y frialdad, la chica Gato se acerca a él. Pero el sujeto la ataca y la deja inconsciente. Es entonces que el protagonista se lanza a defender a su amiga Gato Kondora, pero una mujer ninja con apariencia de espantapájaros lo detiene. Y le hace un henshutsu con el cual mete al protagonista en un sueño en donde ve a su madre, la cual lo abraza con cariño, para luego convertirse en espantapájaros aterrador. Y mientras tanto en el mundo real, Dora trata de hacerlo despertar, pero no lo consigue. Y por su lado, el abuelo de Hana sigue peleando con el grandote y domina el combate como quiere. Seguidamente vemos que la chica se da cuenta que su abuelo va ganando, y decide hacer lo mismo con su rival. Sin embargo, pronto se herida en todo el cuerpo. Y no es la única, ya que su bicho también queda hecho pelota. Y para colmo aparece una chica ninja que la atrapa por la espalda de forma mortal, cortándole el cuello. Es entonces que el abuelo de la chica se percata de esto, y usa sus poderes para sanarle aquella herida, cosa que el grandote aprovecha para atacar. Es así que el viejo se ha obligado a hacer las dos cosas al mismo tiempo, mientras que el hermano de Miyawu aparece y le lastima el pecho. Acto cedo, la chica del arma aparece y le mete un disparo en el medio de la frente al abuelo de Hana. Sin embargo, el señor decide usar sus últimos alientos para liberar todos sus poderes y proteger a su nieta, creando así una gran muralla de energía espiritual que desconcierta a todos sus enemigos. Y al final, esa energía se convierte en un susano. Pero pese a que el viejo es super poderoso, aparece el líder de los destructores y usa el poder espiritual de su bicho Parca, y le chupa toda la energía. De esta forma, Harlan, el abuelo de Hana, pierde la vida y pierde todo su poder espiritual. Ante lo cual, una de las villanas le pregunta al líder si deberían acabar con el protagonista y todos los demás, ya que siguen vivos. Pero el sujeto dice que los dejen así. Luego de esto, el protagonista regresa a su casa, y en las noticias cuentan lo poco que se sabe de aquel incidente. Y por su lado, Hana sigue inconsciente, y es curada por su bicho planta, el cual está muy deprimido por todo lo que pasó, pero caso contrario a Dora, quien insulta a aquellos sujetos que atacaron de forma feroz y desea venganza. Y en medio de esto aparece Miao Wu, quien comenta que quiere encontrar a su hermano. Pero bueno, ahora sabe que es el enemigo. Seguidamente, el protagonista pide tranquilidad, afirmando que debe buscar información sobre los destructores, ya que la diferencia de poderes es abismal. Entonces cuando Dora escucha aquello, se pone como cabra, ya que su amigo está jugando con el celular, pero le comenta que ha estado buscando información, y logra hallar el video de la batalla, el cual fue subido a una red social, así que se lo muestra a todos los chicos. De esta forma, comenta que el video fue sacado de un satélite, agregando que posiblemente se ha acosado a una dibujante que graba cosas interesantes para usarlas como referencias para sus cómics. Seguidamente de esto, muestra el perfil de aquella autora, afirmando que su obra es pura mierda, tanto en dibujo como en trama, pero debe ser muy buena manejando tecnología e información para poder usar un satélite para así obtener imágenes. Así que se le prende la lamparita, y piensa que ella podría ayudarlos a encontrar información sobre los destructores. Entonces tras decir esto, sus amigos le preguntan como la van a encontrar, ante lo cual Angie afirma que aquella autora hará una firma de libros en la ciudad, por eso pueden ir a verla, cosa que hace que todos se pongan felices. Y al mismo tiempo, se puede ver que aquella autora viaja en metro hacia su destino, pero el tren anuncia que en unos momentos harán una parada fuera del recorrido, así que ella dice que no puede llegar tarde, por lo que usa su teléfono para detener el tren en la parada siguiente y se baja, lo que en si llama la atención de todos. Y mientras avanza por la estación, ve una máquina expendedora, y la hackea fácilmente con su teléfono móvil, consiguiendo así una bebida gratis. Y luego ya cuando llega al centro de la ciudad, se da cuenta que todo es una mierda, por lo que nuevamente usa su celular para hackear, y pone su imagen para hacer publicidad a la firma de su libro, y cuando arma su puesto, anuncia a todo el mundo en las calles sus intenciones, aunque parece que nadie parece interesado, o tal vez si, ya que el grupo del protagonista logra ubicarla, y se dispone a hablar con ella. Por su parte el protagonista se acerca a ella, y se hace pasar por un lector, afirmando que la obra es una genialidad, y diciendo que comprará todos los libros, cosa que obviamente emociona a la chica con traje de Mike, quien estaba deprimida, ya que nadie había asistido, pero ahora considera que el evento fue un éxito, y mientras cuenta el dinero, ella le pregunta allí que es lo que quiere, llamándolo por su nombre, y diciendo que le responderá cualquier pregunta al considerarlo un fan, y naturalmente, el protagonista se sorprende por esto, ya que no esperaba que ella lo estuviera esperando. Entonces ya cuando la autora desmantela el plan de nuestro protagonista, Dora se acerca y le hace varias preguntas, cosa que el chico responde, afirmando que su nombre es Stan, y su talento es jugar juegos de teléfonos, entonces cuando la piel rosada escucha aquello, le dice que es un perdedor, ante lo cual Stan cuenta secretos del gobierno ruso, y del gobierno estadounidense, además de afirmar que Steve Jobs era un invocador, cosas que obviamente son imposibles de confirmar. Sin embargo, se sorprenden cuando ella menciona el ataque del día anterior al abuelo de Hannah, afirmando que en realidad no eran 5 destructores los que atacaron, sino que eran 7, y en medio de esto tira más datos, lo que hace que nuestro protagonista concluya que es la persona que estaban buscando, pero no obstante en ese momento son atacados por un misil, el cual consiguen esquivar por muy poco, así que comienzan a correr, y por su lado Stan afirma que puede ser la CIA, el gobierno o la mafiteriana, ya que ha infiltrado y robado información de ellos, pero pronto se dan cuenta que los persiguen unos robots asesinos, así que corren más rápido, y saltan de un gran puente que da hacia una autopista, y en eso son tomados por un auto deportivo que arranca a toda velocidad. Es entonces que el grupo se da cuenta que los robots los están siguiendo, pero Stan afirman que lo buscan a el, agregando que llevan 6 meses asi, y esas criaturas le pertenecen a la destructora de las armas, y esto es debido porque le quito información delicada, que posiblemente sean unas nudes, así que ahora ella quiere exterminarlo, seguidamente de esto, Stan comenta que esas criaturas son espíritus robóticos, y pueden funcionar sin su invocador, un momento después nuestro grupo trata de perderlos, pero los bichos son muy persistentes, por lo que Dora y Miyawu deciden atacarlos, aunque los espíritus robóticos logran esquivar los golpes como si nada, sin embargo Stan decide usar sus poderes de hacker y logra que la electricidad de los cables lleguen a los robots, y de esta forma uno es derribado, pero no obstante el resto de bichos mecánicos lanzan misiles directo a la autopista, creando una abertura y provocando temor a nuestros héroes, entonces ya cuando caen por aquel pozo, Dora usa sus poderes salados para salvarlos, aunque terminan por caer, pero no de forma mortal, pero pronto los robots entran en escena y atacan, cosa que Stan ya esperaba, asi que usa sus poderes de hacker controlando un camion que habia por ahi, y con eso se quita encima varios bichos, sin embargo esto no es suficiente, y los enemigos destruyen el camion con bombas, debido a esto Stan se pone serio, y saca un control remoto para activar la construcion de un robot gigante, que el puede manejar con un mando de videojuegos, de esta forma elimina al primero, al segundo y al tercero, pero pronto Stan se percata que su gladiador de metal fue herido, y tiene una fuga de combustible, la cual saca a todos volando, entonces ya cuando aterriza se le cae la peluca, y alli se da cuenta que se trata del chico de antiojos que queria reclutarlos para el club de superhéroes, es entonces que el protagonista le dice que lo quiere en su grupo, afirmando que desea informacion de los destructores, ante lo cual el joven dice que lo va a pensar, y de esta forma el grupo camina junto al chico con traje de mine, entonces ya cuando estan en la casa rodante del chico, este muestra un grafico en donde se ve la actividad de los destructores, afirmando que desde el 17 de marzo destruyeron y absorbieron los poderes de muchos espiritus, todo para prepararse y atacar la casa de Hanna, y entrar a la bóveda en donde su abuelo tenia objetos milenarios, cosa que al final no consiguieron, al no encontrar ninguna entrada a la camara secreta. Seguidamente el grupo va hasta la casa de Hanna, para encontrar informacion sobre el ataque de los destructores, es entonces que el chico usa sus habilidades de hacker para reunir informacion de las camaras del lugar, dándose cuenta que los villanos lograron ingresar a la propiedad muy facil, gracias a la ayuda de un invocador que puede crear portales, cosa que estan considera muy astuto. Momentos despues el chico con traje de mine da informacion sobre los implicados, y concluye que no lograron encontrar la bóveda, con cosas misticas de Harlan que estaban buscando, por lo que luego de esto el grupo investiga mas la zona, y encuentra que los villanos destruyeron un almacen con almacelladas, cosa que estan considera muestra del poder de Harlan, o sea el abuelo de Hanna. Y mientras seguian explorando las ruinas, nuestro muchacho encuentra una roca con un olor particular, el cual es reconocido por Mia Wu, diciendo que pertenece a la flor Lycoris, así que estan dice que el unico lugar cercano en donde pueden encontrar esas flores, esta en la granja de piedra, a unos 300 kilometros de donde estan ahora. Entonces debido a esto, todos se disponen a aprender aquel viaje para encontrar mas respuestas sobre esto. De esta manera, ya cuando estan en la casa rodante, el protagonista hace la cena, y tras esto hablan sobre el pasado Daji, quien tuvo una infancia normal hasta que su padre desaparecio, y tras unos meses su madre hizo lo mismo, por lo que se quedo con unos familiares que lo terminaron de cuidar. Y cuando Dora escucha aquello, siente pena por su amigo, y lo abraza, mientras que el grupo quiere saber el pasado de la peli rosada, ante lo cual ella dice que vivio 3 millones de años, pero no recuerda mucho, mencionando que sus recuerdos están fragmentados. Y en medio de esto, estan comenta que analizó el cuerpo de Dora, y descubrió que su corazón parece estar sellado, por lo que sus recuerdos también. Es entonces que la peli rosada hace un chiste al respecto, y la chica gato se abalanza sobre ella para seguir jugando. Luego de esto, ya el otro día, el grupo llega a su destino, o sea, el bosque de piedras. Así que se adentran en el sitio, y pronto se topan con un pueblo abandonado, y a lo lejos ven un jardín de Lycoris. Es entonces que caminan por el sitio, pero Miyawu escucha que alguien está a punto de salir de la cabaña cercana, así que todos se ocultan. De esta manera ven a un sujeto con herramientas de agricultura, y pronto Stan le saca una foto para buscar información, pero no tiene señal, así que se dispone a buscar un poco. Y por su lado, Angie trata de que sus amigas se mantengan en silencio, y no hagan nada más que observar, y ver si el sujeto parece sospechoso. Sin embargo, solo lo ven haciendo las cosas que cualquier granjero haría, hasta que este se mete adentro de su casa nuevamente. Entonces, ya cuando sale a almorzar, el grupo se pregunta si deberían acercarse, mientras que Stan sigue buscando señal, afirmando que pronto la va a conseguir. Y en medio de esto, Dora se asusta por un ratón, por lo que el grupo no tiene otra opción más que mostrarse, ya que supone que Dora los expuso. Seguidamente, Angie se acerca al señor, quien lo saluda no más lo ve, y ya cuando habla con él, dice que está ahí para hacer un trabajo de la escuela, además de darse cuenta de que el sujeto no puede ver a Dora, por lo que obviamente no es un invocador. Luego de esto, Angie menciona que estaba buscando comida para comprar, ante lo cual el señor se comporta amable, y le regala un recipiente con mucha comida casera. Momentos después, el protagonista dice que para el trabajo de la escuela, quiere hacer un informe del sujeto, así que le hace muchas preguntas sobre su vida, descubriendo así que es el único habitante de este sitio desde hace 10 años, mencionando que lo único que hace es plantar y hacer crecer este jardín de licoris, afirmando que lo hace por una promesa que le hizo su primer amor. Además de mencionar que ese jardín parece un milagro, ya que al parecer, en estas tierras solamente crecían frutas secas y feas, aunque en medio de esto aparece una tormenta, que genera unos tornados que destruyen algunas flores, lo que obviamente enfurece al sujeto, y pierde el control a tal punto de transformarse, revelando así que ese gran dote con armadura de roca, el cual se enfrentó a Harlen. Seguidamente, Miao Wu ataca con todo, siendo acompañada por Aji y Dora. Sin embargo, el monstruo resiste los golpes, e incluso destruye las armas de nuestros héroes, así que con el objetivo de cargar un ataque especial, el protagonista y la pelea rosada se centran en concentrar su ki, pidiéndole a Stan que los cubra, por lo que en medio de esto, Miao Wu hace lo suyo, y con su velocidad ataca y distrae al gran dote. Sin embargo, termina siendo sujetada y es abatida, terminando inconsciente en el suelo. Es entonces que Stan se dispone a luchar, usando clones de sombra para esquivar los golpes, y en medio de esto, dice información sobre el enemigo, afirmando que es un destructor buscado por cientos de asesinos. Pero cuando el gran dote logra destruir los clones de sombra y ataca a Stan, el protagonista interviene, y cura a su amigo con un escudo espiritual. Sin embargo, el ataque del monstruo rompe el suelo, y se ven muchos esqueletos, lo que hace que Kashi se dé cuenta que se trata de los cuerpos de los aldeanos que fueron usados como fertilizantes para crear el campo de flores. Entonces, tras lo anterior, el protagonista activa sus poderes de invocador, y logra dañar al gran dulón, además de conectar un golpe letal con un martillo de energía espiritual. De esta forma, el protagonista rompe su armadura, y deja a la vista el núcleo de Mu Duo, o sea, del grandote. Así que el grupo se dispone a destruir esa parte de su cuerpo, pero él le dice que si lo hace será peor, ya que ese núcleo funge como sello que contiene sus poderes. Entonces seguidamente cuenta su historia, donde básicamente cuenta que fue contaminado por espíritus malignos antes de nacer, por lo que tiene un escudo de roca que poco a poco le consume su carne, creando una armadura natural. Sin embargo, esto no es ni cerca algo bueno para él, ya que su madre murió al dar la luz, además de que su padre se quitó la vida años después. Así que todos en este pueblo abandonado por Dios, comenzaron a creer que él estaba maldito, ya que tampoco crecían frutos en ese árido sitio, así que lo adaptaron a una gran roca con la esperanza de que muriera. Sin embargo, consiguió sobrevivir comiendo tierra, y en ese momento apareció una chica llamada Ahu, quien básicamente se hizo su amiga y lo cuidaba, por lo que cuando se hicieron mayones, ella le contó su deseo de crear una granja de cultivos prósperas. Pero no obstante su deseo no se volvió realidad, ya que el pueblo seguía atravesando por terribles cosechas. Así que volvieron a echarle la culpa a Mo Duo, quien fue atacado por un grupo junto a su amiga, la cual trató de protegerlo, pero se llevó la peor parte, ya que perdió la vida en ese momento. De forma natural, esto enfureció al muchacho, quien fue consumido por los espíritus y su cuerpo se volvió una armadura invencible, con un poder destructivo, con el cual acabó con agentes del pueblo. Entonces ya cuando termina de contar la historia, comienza a descontrolarse, ya que el sello de su pecho se rompió, lo que hace que el líder de los destructores se entere y decida ir a ver qué ocurre con Mo Duo. Y en medio de esto se ve un hecho del pasado, en donde básicamente los villanos ayudaron al grandote a contener sus poderes, haciéndolo un humano normal, pero pidiéndole a cambio su ayuda cuando lo precisen, ante lo cual el muchacho terminó aceptando. Pero de vuelta en el presente, vemos que el protagonista sigue cerca de la casa de Mo Duo, quien se convirtió en un monstruo fuera de control, así que el grupo se enfrenta a él, pero son derrotados fácilmente, salvo a Yi, quien usa sus poderes espirituales y ataca con su martillo. Aunque vemos que este es destruido en el proceso, lo que toma desprevenido al protagonista, por lo que entonces con lo anterior en mente, a Yi se acerca a Dora para acumular su ki, y con eso crea una espada de energía gigante con la cual ataca a su rival. Pero este logra soportar y romper el arma espiritual, además de darle un terrible golpe al protagonista, el cual lo deja inconsciente. Es entonces que Dora intenta protegerlo, pero pronto se ve superada. Aunque vemos que por su lado, a Yi se encuentra en otro plano dimensional, en donde observa el corazón sellado de Dora, al cual consigue liberar un poco, por lo que en consecuencia ella obtiene más poderes y usa una técnica en donde crea una lluvia infinita de espacios espirituales, las cuales justo caen sobre el monstruo roca. Seguidamente Dora muestra su transformación de combate, además de invocar una espada de energía gigante con la cual aplasta a su rival sin piedad alguna. Entonces ya cuando nuestro protagonista se despierta, se encuentra con Dora, quien se ve preocupada por él, además de enterarse que Mo Duo perdió la vida, cosa que le da pena, pero bueno, se da cuenta que ahora los destructores irán tras ellos, ya que en sí acabaron con uno de sus miembros. A lo que ya luego por la noche, los destructores llegan y se ven afectados por la muerte de su compañero, así que el líder observa las memorias de Mo Duo y se da cuenta que allí y sus amigos lo eliminaron. Es por esto que se dispone a vencerlos, mientras se despiden de su compañero, afirmando que al menos ya no tendrá que sufrir más. Luego de esto en la casa rodante, se puede ver que los amigos del protagonista tratan de curarlo. Sin embargo, son interrumpidos por los destructores, quienes los derrotan y despedazan a nuestro protagonista. Es entonces que vemos que él aparece en una dimensión extraña, y un sujeto misterioso, quien revela ser su padre, le dice que está en una realidad entre el espacio y el tiempo, afirmando que allí perdió la vida. Pero no obstante, le dice que puede darle tres minutos para salvarlos a todos, ante lo cual el protagonista acepta. Además de escuchar como su padre, le dice que lo verá de vuelta en la fragua del diablo. Entonces vemos que regresa en el tiempo, y les cuenta a sus amigos su plan. Es por eso que en el momento que los destructores aparecen, se dan cuenta que en el lugar de nuestros héroes hay una bomba. Y por otro lado, esa misma mañana, el grupo principal avanza dentro de una furgoneta, rumbo a la casa de allí para ver a Hana. Sin embargo, al llegar, no la encuentran por ningún lado, salvo una carta. Así que salen a ver a Stan, quien dice que los villanos están a dos kilómetros de ahí, pero podrán escapar de ellos usando el helicóptero de Hana. Por lo que ya estando dentro de la nave, allí lee la carta, y se entera que su amiga también lo quiere ver en la fragua del diablo, al igual que su padre le había dicho. De esta forma, es tan revela que aquel sitio es donde los invocadores más fuertes entrenaron, agregando que incluso el abuelo de Hana practicó y pulió sus cualidades durante un tiempo en dicho sitio. Entonces con lo anterior en mente, allí se pone rumbo hasta aquel lugar, usando las coordenadas que Hana le dejó en la carta. Y en sí, luego de unas cuantas horas, y tras pasar por una gran tormenta, el grupo llega a su destino, pero pronto son atacados por la ninja que pertenece a los destructores, y el duelo es tan frenético que destruye el helicóptero. Sin embargo, Stan usa sus habilidades de hacker para crear un robot volador, con el cual hace que la chica ninja termine huyendo. Aunque pronto aparece la mujer de las armas, y el hermano de Miyawu. Y como es de suponer, nuestros seres terminan cayendo en una de las islas cercanas. Y tras esto, los villanos se acercan, lo que hace que allí y sus amigos se pongan en guardia. Sin embargo, el duelo es evitado por una chica llamada Bonnie, quien dice que combatir fuera del evento es contra las reglas de la fragua del diablo, mencionando que si se niegan a obedecer, serán erradicados. Y pese a que los destructores se ponen violentos, su líder decide hacerle caso a Bonnie y se retira. Por su lado, el protagonista de sus amigas le agradecen a la chica con traje de conejita Playboy, quien le dice que deben ir a registrarse para poder participar en el evento de la fragua del diablo. Entonces, cuando Bonnie se va, el grupo emprende un viaje en busca de civilización, acabando hechos pelota. Es entonces que se topan con un sujeto que conduce un lagarto gigante, el cual les ofrece llevarlo hasta la ciudad para que puedan registrarse, el cual se termina presentando como Richard. En el camino, el sujeto revela que la fragua del diablo sirve para solucionar conflictos, por lo que es algo así como las olimpiadas de los invocadores, agregando que nadie se atreva a romper las reglas, ya que todos los guerreros se unirán para erradicar a la persona que lo haga. Seguidamente llegan a un bar, en donde Richard les hace beber una bebida adictiva, por lo que al final la cuenta es muy elevada, pero él dice que la pagará. Acto seguido visitan la ciudad, y se dan cuenta que es un sitio muy concurrido por toda clase de criaturas, mencionando que muchos de ellos fallaron la prueba de la fragua del diablo, y a lo que luego llegan a una tienda de ropa, en donde deciden bajar a ver. Así que Richard nuevamente vuelve a complotar con el vendedor, y se hace cargo de la cuenta, lo que hace que Dora diga que el sujeto es muy amable. Seguidamente llegan a un gran edificio antiguo, y se trata del sitio en donde podrán participar en el evento principal, así que Bonnie les da la bienvenida, y todos terminan ingresando tras hacer unas pequeñas pruebas de filtrado, por lo que ya estando adentro se encuentran nuevamente con Richard, quien ingresó por la puerta de celebridades, magnates y aristócratas, haciendo que Dora y los demás piensen que es alguna clase de famoso, cosa que él confirma, y en su interior revela que es un famoso criminal que no ha sido encontrado en 10 años. Luego de esto aparece Bonnie, quien los guiaste a un elevador, que los llevará al inicio del laberinto, el cual está conformado por 100 pisos, y en medio de esto varios se ríen de Dora, quien dice que llegará al nivel 100 al primer intento, ya que hasta ahora nadie ha podido pasar hasta el piso 10, y en ese momento por su parte, allí recuerda las palabras de su padre, y se pregunta en qué nivel lo va a encontrar, por lo que ya cuando llegan a su destino, o sea el piso 1, Bonnie les dice que hay un punto de control cada 10 niveles, por lo que si pierden iniciarán desde dicho punto, areando además de que pueden disfrutar del primer nivel, ya que es un hotel de lujo, cosa que vemos que emocionadora y a las demás, quienes corren a consumir todo, mientras que los más experimentados que fallaron varias veces dicen que eso es de novatos, ya que no saben que las pruebas ya comenzaron. De esta forma explican que algunos participantes atormentan a los principiantes, poniendo cosas en la comida para que tengan diarrea o incluso ponen animales agresivos en el baño. Sin embargo, protagonistas y sus amigas no tuvieron ninguno de esos problemas, e incluso se bañan todos juntos. Y en medio de esto, la televisión del baño se prende, y Bonnie anuncia que Hannah es la sensación de la temporada, ya que en su primer intento, llegó al piso 11, y cuando el grupo de allí escucha aquello, dice que deben cortar camino con ella y alcanzarla, por lo que ya cuando todos se acuestan a dormir, las paredes comienzan a contraerse para aplastarlos y apuñalarlos con los pinchos que tienen. Sin embargo, el grupo principal se las arregla para escapar de esa primera prueba. Seguidamente, se anuncia que la misión del primer nivel es escapar del hotel y llegar al siguiente piso con vida, por lo que tras muchas dificultades, el grupo consigue aprobar la primera prueba, y llegan a otro nivel, en donde se encuentran con un sujeto con máscara de payaso. De esta forma, el sujeto le da su recompensa por pasar al piso, y en ese momento se ve que Stan recibe el premio más gordo, cosa que emociona tanto al payaso que hace explotar el suelo, para que todos aterricen en el segundo piso. Al llegar, se encuentran con Bonnie, quien les dice que será la examinadora de este nivel, y para pasar, deben participar en una carrera, donde los primeros 15 en dar 20 vueltas, van a ganar. Y en medio de esto, los veteranos se ríen, ya que son los únicos que vinieron preparados con herramientas para conseguir aquello más rápido. Y al mismo tiempo que la carrera inicia, se puede ver que los destructores traen a la vida a Moduo, para que acabe con Ashi y todo su equipo. Y volviendo a la carrera, se ve que Miau Wu toma la delantera, y al protagonista de la pelea rosada le siguen el paso. Sin embargo, los veteranos se traicionan entre ellos, diciendo que no hace falta correr como locos, sino que hay que eliminar a los rivales, ya que eso no está en contra de las reglas. Es entonces que el pistolero afro le dispara allí, pero este le devuelve sus balas y termina muriendo por tonto. Y por su lado, Miau Wu tiene un problema similar, con un sujeto que crea veneno, pero lo termina derrotando con la ayuda de un participante mampache con el cual se lleva bien, ya que recordemos que tiene esa cualidad. Y por último, Stan se toma con otro veterano, que desea eliminarlo con muchas katanas. Pero un mangaka decide ayudar al amigo del protagonista, y con su poder mágico místico, desmiembra al villano con un pincel gigante. Y al mismo tiempo, en la guardia de los destructores, se puede ver que luego de entrenar, las chicas del grupo se ponen a ver el programa que transmite los eventos de la fragua del diablo. Esta forma descubren que el Miau Wu fue la que consiguió el primer lugar, seguida por todos sus amigos. A lo que luego se ve que el tercer nivel es más sencillo, básicamente deben superar pruebas culinarias, las cuales allí ganan como si nada. Y el cuarto nivel es todavía más sencillo, ya que es una prueba de talentos musicales, la cual los protagonistas pasan por poco, y la más destacada es una invocadora rockera. Sin embargo, todo esto enfada a las villanas, quienes terminan rompiendo la tele. Entonces cuando el líder aparece, las chicas le comentan su molestia, de que allí compañía parecen estar de vacaciones. Sin embargo, se enteran de que deberán llevar a Mooduo hacia la fragua del diablo, para que acabe con el protagonista, cosa que sorprende y emociona a las villanas. Pero regresando a la competencia, se puede ver que Bonnie le informa a los altos mandos, que solo un cuarto de los participantes logró pasar del nivel 5, mencionando que entre ellos están allí y sus amigas. Por lo que tras dar esta información, los altos mandos le piden que vaya a dar la energía concentrada a la diosa Pandora. Así que vemos que Bonnie llega al nivel 100, y le da la ofrenda a aquella entidad dormida, la cual los invocadores del más alto rango quieren querer despertar. Y es que de esta manera termina la primera temporada de The Last Summoner. Ya saben, si les gustó, comenten dios en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!